Hola amigos soy Icky y hoy les presentaré una teoría sobre qué pasará en Dragon Ball Super. Empecemos. Bueno amigos sobre el tema que todos hablan de Dragon Ball Super yo diré mis propias teorías de la serie del señor Akira. Partiendo especialmente del torneo de Champa como todos ya saben el torneo se inauguró por parte del gordito de Champa. Diciendo que hará su equipo y builds su equipo del universo 6 y 7. Si el equipo de Champa gana Champa se quedará con la tierra y si el equipo builds gana se quedará con las super esferas del dios Sarama. Bueno todos ya saben la primera pelea fue por parte de Goku y Botamo ganador. Goku lo sacó de la plataforma el segundo combate. Frost vs Goku la pelea al principio se pensaba que todo iba bien pero no. Frost se transforma pero su poder no es tan grande como se imaginaba. Goku se convierte en Super Saiyajin 1. Goku es muy superior a Frost. Pero Frost usa una especie de allí con que se saca de su brazo y lo envenena Goku así Frost haciendo trampa y venciéndolo. Todos muy sorprendidos por la derrota de Goku. Pero era el turno de Picoro que le tocaba pelear contra Frost. Lo único que utilizó Picoro fue su técnica especial llamada el Macanco Sapo para vencerlo. Pero lamentablemente Frost utilizó veneno para salirse con la suya ya que el patrullero galáctico se había percatado de tal trampa que usaba. Frost le quiso decir a todos que estaba usando un arma que provenía de su cuerpo. Pero Champa se molestó mucho con Frost que lo quería matar por haberle pasado vergüenza por sus pendejadas. Al final se decidió descalificar a Frost por haber usado veneno en dos ocasiones. Vegeta le dice a Picoro que ocupe su puesto para acabar de una vez por todas con esto. Y Vegeta dice que no descalifiquen a Frost y que quiere pelear con él. Frost con cara de malote le dice a Vegeta que le pasara lo mismo que a sus compañeros Vegeta con una sonrisa y con ganas de partírsela a Frost. Porque Frost le recuerda mucho a ofrecer el capítulo termina. Ay pero voy a decir muchas teorías que a mi parecer ocurrirán no lo sé pero creo que si puede que pase. En los adelantos del capítulo 35 se puede ver a Hit atacando a Frost. Parece que lo matara por órdenes de Champa. A mi teoría será que está protegiendo al Hinauke lo duro mucho que pase eso. Se especula que Hit podría ser bueno pero aún no se sabe si será así realmente. Creo que será igual que Picoro en sus inicios de Dragon Ball y al final será bueno igual como pasó con Vegeta y otros personajes más. Lo que me llamó la atención del adelanto que Hit se le ve usando una técnica muy rara. Pero bueno eso se lo dejo a su criterio. Si quieren la parte 2 de esta teoría no se olviden de darle un rico me gusta de compartir con sus amigos novios colegas lo que sea y suscribirse a mi canal para más. Nos vemos pronto. Adiós.